Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día, estamos aquí en nuestra cita. Vamos a iniciar tu lectura. Pero antes de iniciar tu lectura, vamos a sacar un mensaje de los Arcángeles de la Atlántida para ti en el día de hoy. El ángel que te deja hoy este mensaje es el Arcángel Jofiel y te dice Jofiel te pide que te desprendas de los sentimientos negativos del pasado, que dejes ir la sustancia del dolor que evita que disfrutes de una vida de alegría y amor ilimitados. La clemencia no significa que aceptes un comportamiento inadecuado para contigo. Significa que ya no estás dispuesto a llevar el dolor de la reacción en tu interior. Cuando mantenemos la incapacidad de perdonar en nuestro corazón, podemos vernos apuñalados por la amargura. Permite que Jofiel te libere de esta carga. Bueno, pues este ha sido el mensaje. Un maravilloso mensaje del Arcángel Jofiel. Bueno, pues ahora sí. Mi nombre es Teresa y vamos a iniciar tu lectura. Vamos a ver primero el tema laboral, tema profesional, tema económico. Después vemos tema sentimental. Así que iniciamos con tres cartas. Quédate en silencio. Hazte la pregunta que necesitas tener claridad. Que las cartas te pueden guiar o te pueden ayudar en estos momentos que vamos a ver acontecimientos más próximos. Primeras tres cartas. Mira, tenemos la carta del nueve de espadas, el sol y el tres de oros. Tus preocupaciones se terminan, tu malestar se termina, tus miedos se terminan. Pero ese malestar que tienes también está en tu cabeza, en tus pensamientos negativos. Así que algo tenemos que empezar a cambiar. Y se va a cambiar porque vienen momentos de disfrute, momentos de alegría, momentos de felicidad, momentos de reuniones, momentos de juntarnos con otras personas. Para organizar alguna actividad laboral. Puede que estemos haciendo reuniones con otras personas, con otros centros de trabajo. Puede que nos juntemos con alguien para hacer una colaboración. Porque aquí estamos en unión o en reunión con otras personas, construyendo, haciendo algo nuevo. Me dicen también que puede que algunos estéis queriendo vender o queriendo hacer algún tipo de relación comercial con respecto a algún trabajo que vosotros realizáis, que hacéis, que sois buenos en manualidades, en hacer algo de artesanía posiblemente. Unas de oros, un tres de copas y tenemos un siete de espadas. Está claro que estamos delante del inicio de una actividad comercial, de una actividad económica que nos va a reportar grandes beneficios. Aquí vamos a ver dinero, la llegada de dinero, una gran cantidad importante de dinero. Dinero a manos llenas, no te va a faltar. Es como que ahora tú empiezas a ver los frutos de tu esfuerzo, de tu trabajo, de estar ahí durante mucho tiempo queriendo sacar algo adelante. Tienes el acompañamiento de personas que van a estar contigo. No estás solo, no estás sola. Te arropan, te aconsejan, te ayudan. Tienes mucha gente que te quiere, que te aprecia, que está contigo. Y vas a sacar un proyecto adelante. Ahora bien, puede que haya alguien que sienta celos, que sienta envidia de tu triunfo. De las cosas buenas que vas a disfrutar y que te van a llegar y que se van a ver externamente esos cambios, lógicamente. Porque hay un dicho, sobre todo aquí en España, que decimos el amor y el dinero no puede estar oculto. Y es verdad. Continuamos, un caballero de oros, el carro, el siete de copas. Mira, te están diciendo traslados, cambio de domicilio, cambio de hogar, viajes por temas de trabajo, reuniones por temas de trabajo, salidas. Salidas de larga distancia también, entrada de dinero, perseguir tus sueños, tus objetivos, tus metas y también toma de decisiones. Puede que tengas que tomar tranquilamente una decisión con respecto a lo que te dije antes, con respecto a unas colaboraciones con otras personas o posiblemente un nuevo negocio. Porque vas a cerrar un acuerdo o una sociedad o una empresa, algo vas a hacer. Y eso te va a mantener en tomarte tu tiempo para tomar las decisiones oportunas y dar los pasos apropiados que tienes que ir dando. Rey de oros, seis de oros y la luna. Caramba, el tema económico está saliendo con mucha fuerza. Energía de oros muy potentes, muy fuertes. Te vas a ver rodeado de dinero, rodeada de dinero. Vas a poder hacer cambios en tu casa, incluso comprarte una buena casa, una maravillosa casa. No va a faltar el dinero. Aquí sale entrada de dinero que te va a estar cayendo como caído del cielo recurrente. Un mes, otro mes, otro mes, otro mes, otro mes, dinerito. No tengas miedos, tienes dudas, dudas a tomar esas decisiones, a no equivocarte. Hay que echar para adelante y tomar decisiones. Porque Dios siempre provee de todo lo que nos va haciendo falta. Dios nos provee. Continuamos. Rey de bastos, cuatro de oros, el loco. Toma las decisiones, tira para adelante, porque en el terreno laboral no va a haber ningún problema. Los que no tenéis trabajos, viene la llegada de un nuevo trabajo. Y adquirir nuevas cosas. Hay transacciones de pagos, de compras, de ventas. Así vas a estar. Y aunque los demás te parezcan, te parezca que, a ver, que lo que vas a hacer es como una acción muy loca, que te vas a meter en una empresa o vas a hacer una sociedad, tú sigue tu intuición. Tu intuición no te va a engañar. Haz oídos sordos a las personas que no están en tus zapatos. Haz oídos sordos a las personas que quieren dar consejos sin pedirlo. Y quieren dar consejos gratuitamente, diciendo que eso es muy arriesgado, que eso es una locura, que esa idea no puede salir bien. Sigue tu intuición y toma las decisiones oportunas a tu intuición. Porque todo lo que viene es triunfo y cosas buenas. Y continuamos con tu lectura. Vamos a ver el tema sentimental, pero antes déjame recordarte que estoy regalando una lectura a la semana, totalmente gratis y personalizada conmigo. Y todas las personas que queráis participar de este sorteo lo podéis hacer de la siguiente manera. Estar suscrito al canal, dejarme un like en este vídeo y dejarme un comentario debajo de este vídeo. Con eso ya estaréis participando para el sorteo de la lectura que regalo a la semana. ¿De acuerdo? Bueno, tema sentimental. Quédate en silencio. Hazte tu pregunta para que las cartas te puedan dar esa claridad que necesitas en estos momentos. Personas que estáis en una relación de pareja. Tres de copas, la luna y los enamorados. Vamos a ver. Aquí tenemos una incertidumbre, tenemos como un presentimiento, tenemos como dudas de nuestra pareja. Dudas que hace tiempo se nos están como presentando o cosas, o estamos viendo cosas, o estamos viendo una actitud diferente en nuestra pareja, una actitud rara. Que esto nos lleva a pensar en nuestra pareja, vamos a ir aclarando, vamos a ir aclarando porque aquí nos están diciendo que puede haber una tercera persona en la vida de tu pareja. Posiblemente haya una tercera persona, esta persona es como que está saliendo mucho, está quedando con gente, como que no da explicaciones donde va, donde viene, lo que hace. ¿De acuerdo? De ahí vienen tus dudas. El juicio, el mago, estás al lado de una persona bastante seductora, una persona posiblemente de Géminis, que pueda tener dos personalidades, dos caras, por delante te habla de una forma y por detrás actúa de otra manera. Es un embaucador, una persona seductora, es una persona seductora, es una persona que se comunica muy bien, que tiene una forma de hablar muy bonita y, bueno, pues seduce. ¿De acuerdo? El colgado, la muerte y el diablo, ahí es nada. Esta relación está como muy parada, como paralizada, como un poco patas arriba. Va a haber un cambio importante en esta relación y no es para mejor. Puede que tú cortes las ataduras que tienes en este momento con esta persona, con la relación que tienes actualmente, aquí con la carta del diablo, nos va a cortar. Porque aquí hay mentiras, aquí hay engaño, aquí hay muchas cosas ocultas que te están ocultando tu pareja. Pero que las vas a saber, que te vas a enterar, lógicamente. Y no tardando nada de tiempo. Te va a llegar, la verdad, te va a llegar solita, te la van a poner delante de tus ojos. La evidencia de que hay una tercera persona. ¿De acuerdo? Continuamos. Vamos a ver personas que no tenéis una relación sentimental. Vamos a ver acontecimientos más próximos. Quédate en silencio. Formula tu pregunta para que las cartas puedan darte claridad. Vamos allá. Tres cartas. El emperador, la emperatriz y los enamorados. Ahí es nada. Dos personas con un carácter y una personalidad muy fuerte. Os vais a conocer, vais a conectar. Algo nuevo empieza. Una relación sentimental de pareja aparece. Ahora, tú estás delante de una persona de signo aire. Puede ser concretamente... Esta persona puede ser del signo fuego, porque es personalidad aries. Carácter fuerte, con mucho temperamento. Pero bueno, tú tampoco te quedas atrás. Tú tienes mucha personalidad, mucho encanto. Una persona muy seductora, muy seductor. Y bueno, dos personalidades. Imagínate, imagínate con una fuerza y una energía impresionante. Porque en tu primera lectura te ha salido el emperador, la emperatriz y los enamorados. Tres arcanos mayores. No te cuento la energía y la fuerza que tienen estas tres cartas en tu lectura. Ahora, vamos a ver. Nueve de espadas, nueve de bastos y nueve de oros. Caramba, caramba, con los nueves. Bueno, estamos en una tesitura. Tú vas a estar como pensándote las cosas, como ahí un poco agobiado, agobiada. Porque vamos a tener enfrentamientos. Pero enfrentamientos por carácter. Porque ninguno es como que no cedemos, como que no damos nuestro brazo a torcer. Porque además, el emperador es la personalidad de tenerlo todo bajo control. De no dejar nada al azar, no le gustan los imprevistos a esta persona. Y le gusta tener todo bajo control. Y a ti eso como que no te va. Tú eres una persona que, bueno, que te gusta hacer de tu capa un sallo. Y, bueno, pues actuaré que no te controle nadie menos tu dinero y tus compras y tus cosas. Vamos a ver. Entonces, aquí puede haber ese enfrentamiento por egos también. Ocho de oros, la rueda de la fortuna y el sol. Bueno, pues aquí nos habla de trabajo y esfuerzo en la relación para que siga adelante. Poner de su parte los dos. Con trabajo, con esfuerzo. Entraremos en un periodo ya de adaptación donde vamos a adaptar nuestros carácteres, lógicamente. Porque se necesita un periodo de adaptación. Ese periodo de adaptación va a llegar. Y entraremos en una dinámica, en un ciclo de estabilidad emocional. De disfrute, de alegría y de disfrutar de cosas muy buenas los dos juntos. Te han salido unas cartas muy potentes. Muy potentes. Con una energía de vibración altísima. Pero muy alta. Bueno, pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy. Recordaros que también tenéis en la descripción del vídeo un enlace para que vayáis al vídeo de los decretos y de las afirmaciones. Que me preguntáis mucho que dónde está el vídeo de las afirmaciones. Está en la descripción del vídeo. Ahí está el enlace. Pincha si te lleva al vídeo. Hacer los decretos porque os va a cambiar la vida. Os va a cambiar la vida fantásticamente. Bueno, pues os deseo un día lleno de paz, de felicidad y de bendiciones.